El presidente ruso Vladimir Putin y su bar francés, Emmanuel Macron, mantuvieron una llamada telefónica sobre la seguridad en la planta nuclear de Zaporilla. De acuerdo con un comunicado del crimen, Putin manifestó que los expertos rusos han tomado una serie de medidas para asegurar la seguridad en el sitio. A su vez, reclamó por una interacción no politizada en la materia con la participación de la Agencia Internacional de Energía Atómica. De acuerdo con el comunicado francés, Macron le reclamó a Rusia que se atenga a las recomendaciones de seguridad emitidas por la IEA para prevenir accidentes en el sitio. Macron indicó que seguirá en contacto con el presidente ucraniano Porodim Zelensky y con el director de la IEA, Rafael Mariano Grossi. También retomará el diálogo con el presidente Putin en los próximos días con el objetivo de contribuir a los esfuerzos para construir un acuerdo que permita carnicar la seguridad en la planta.